Antes de comenzar este vídeo de Velociraptores, quiero daros un anuncio importante y es que he decidido crear un grupo en una aplicación llamada Amino Comunidades y Grupos en donde podemos estar todos los suscriptores que quieren hablar y donde estoy yo, la Velociraptora Blue, dando algún spoiler de un vídeo, respondiendo a alguna pregunta y cualquier cosa de Youtube. Por supuesto, si quieres entrar en esta gran comunidad, solo tienes que instalarla y darle al link de la descripción, que a partir de ahora en todos los vídeos voy a dejar el link de la descripción para que puedas unirte a este grupo. Así que ya sabes Velociraptor, si quieres unirte al grupo, link en la descripción. Para que lo conozcáis mejor, he hecho como un parque de juegos así en mi cuarto, que ahora lo voy a enseñar porque aquí no va a ser, aquí no puedo hacer nada porque todo esto está como solo paredes y muchas cosas en las que Kiwi no puede subirse porque las mancharía. Es un cagón este pájaro que voy a hacer. Así que antes de nada quiero enseñar una cosa. Yo os he dicho antes que este vídeo iba a ser para Kiwi y yo os estoy metiendo un animal que no tiene nada que ver. Pero quiero que veáis muy bien, que no sé qué te pasa Goku, ¿qué te pasa? Tranquilo, no, tranquilo, te has lanzado como un loco. Quiero que os fijéis muy bien por favor en este Gecko, ¿vale? En Goku, ya lo conocéis todo el mundo. Pues hoy no toca vídeo de Goku, pero es que quiero enseñar una cosa, por favor. O sea, si os acordáis de los anteriores vídeos, hace un siglo ya que no grabamos a Goku, ¿vale? O sea, daos cuenta, por favor, cómo ha crecido. O sea, no os dais cuenta de mi mano y daos cuenta de su cabeza, su cuerpo. Se ha hecho enorme, ¿vale? He estado comiendo unos días y la verdad es que me gustaría que ahora os pudieses a comparar vídeos anteriores de los de ahora porque es como en plan, Dios, parece un dinosaurio, en serio. Mirad la cabeza, tío. O sea, se nota un huevo que ha crecido un montón. ¿A qué sí, Goku? Has crecido mucho tú. O sea, mirad el cuerpo que está súper gordo ahora, mirad la cabeza que está súper robusta y eso, pues, que Goku se nos ha hecho mucho más grande y que se nota la diferencia, al menos yo sí la noto. Así que ahora sí vamos a ir a por kiwis. ¡Eh, Goku! ¡Adiós! Bueno, pues señor Pi, ¿qué tiene que decir usted a los velociraptores? Pi, ¿no? Como siempre. No vais a ver nada, ¿vale? Es de un color así, naranjita, amarillo, verde. Casi nunca lo enseño, la verdad. O sea, que hoy vais a poder conocer mejor al señor Pirí, a Kiwi. ¿A qué sí, Pirí? Sí, Pirí. Bueno, pues voy a ver si me hace caso porque es que lo último que hace este pájaro es hacerme caso. Y con una mano como que me va a costar bastante. Kiwi, mira. Kiwi. Ay, puta pulsera que se me engancha. Ahora. Kiwi. No se ve muy bien. Pero bueno, ahora lo voy a sacar para que lo veáis mejor. Ven. Ven. Cortamos y cuando lo coja, lo grabamos. Saludos a los velociraptores. En realidad no hace daño, pero se pone todo el rato a moverse. No le gusta nada que le cojan, en realidad. Pero es la única manera de poder enseñarle, ¿vale? Ahora voy a llevar a Kiwi. ¡No me piques leche! No sé quitarme las uñas. Lo voy a llevar y lo vamos a ver. Pues bueno, velociraptores, ya hemos llegado a mi cuarto. He cerrado la puerta, obviamente, y la ventana va a estar cerrada también. Y lo que quiero enseñaros es eso de ahí, ¿vale? Ahí arriba le gusta más subirse a lo que es ahí arriba, a la lámpara, ¿vale? Aunque no se vea muy bien, yo os digo que es la lámpara. Kiwi, no me muerdas. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues yo le he hecho ese parque, pero no le va a gustar nada. Y como que se va a subir una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Kiwi, vamos a intentar a ver si te subes. Bueno, sí que se ha subido. Y como veis, él se subiría ahí arriba. Y pues se quedaría por ahí arriba, pero es que en realidad a él no le gusta. O sea, esto está hecho con mi cortina, si os dais cuenta está pegado ahí. Y esto pues son pulseras de cadenas que antes estaban súper de moda. No es porque fuera de moda que yo lo compraba, sino que me gustaban. Y al final, pues ya no me las puse. Y las he unido pues para hacer un parque, no sé, Blue tiene imaginación. Ya lo sabéis cómo es ella. Pero no vamos a acabar aquí la cosa, sino que voy a hacer una cosa más. ¿Veis estas perchas, velociraptores? Pues las vamos a utilizar para que Kiwi se suba aquí arriba. Aunque en realidad le dan miedo, así que no creo que les haga mucho caso. Es que la verdad es que me cuesta mucho grabar. Al mismo tiempo que sujeto a algo, tío. Se va a asustar. Yo sabía que se iba a asustar. Pues ahora iremos a buscarle. La cuestión es que yo le ponga las perchas para que él se suba ahí arriba. Y vaya de percha en percha. Pero como que a él le va a dar mucho igual eso. Vamos a ver si podemos coger al señor Piri. A ver, Kiwi. A ver, yo voy a coger esto. Que esto es mi bandera pirata, ¿vale? Que no la enseño nunca, pero me gusta mucho lo pirata y todo eso. Y bueno, pues para no asustarle, lo que voy a hacer va a ser ponerle el palito. Que le da mucho miedo a todo. Es un cobarde. Es un cobarde. Por ahí arriba, no sé si lo podéis ver. Yo no lo veo. Hostia, ¿qué se ve? ¡Kiwi saluda! ¡Kiwi! Espérate. A ver. La cuestión es que este pájaro ya debería haber sido domesticado. Lo que pasa es que no vino papillero. Y pues me costó mucho domesticarlo y al final, pues como no lo hacía caso y se escapaba, pues le tuve que empezar a coger. Y desde que empezamos a coger no le gusta. Y pues eso. Se ha vuelto un loco. Es como lo estoy viendo de la lámpara todo el rato. Está todo eso lleno de cagadas. Me doy cuenta, tío. ¡Kiwi, ven, ven! ¡Kiwi! ¡Kiwi! Es que por eso grabaron un vídeo de Kiwi. Esto me ha agotado, porque me tengo que subir por todos lados y ponerle esto para que se suba. ¡Kiwi, mira, ven! ¡Sube! ¡Sube al palito, ven! ¡Sube! ¡Sube al palito! Sí, sube muy bien, así. Mira. Te he puesto unas perchas. Es que en realidad tiene miedo de todo este pájaro, tío. ¡Kiwi, mira! ¡Uf! Es que me cansa un montón, en serio. ¡Kiwi, mira! ¡Sube aquí, mira! ¡Ven! ¡Sube al palito! ¡Sube al palito! ¡No sube al palito! ¡Sube arriba del todo! A ver si podemos cogerlo. ¡Kiwi, mira! El señor Piri va de sitio en sitio. ¡Venga, va! ¡Ay, otra vez, no! ¡No paras! ¡Ven, anda, ven! ¡Ven! ¡Sube! Tienes que tener miedo, Kiwi. ¿Tranquilo? Creo que le da miedo al móvil. Tranquilo. ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube ahí! ¡Así! ¡Muy bien! ¿Ves qué bien? Ahí arriba. ¿Lo ves, Kiwi? ¡Mira qué bonito el Kiwis! Muchos os preguntaréis por qué se llama Kiwi. Pues bueno, no hay que ver nada más que el color que tiene, como verdecito, como un Kiwi, ¿no? Y la verdad es que le pegaba bastante porque al ser un macho se le llama Kiwi. Y, pues, Kiwi se quedó con ese nombre y no puedo respirar. ¡Ja, ja, ja! Pero sé que estoy jadeando, tío. Madre mía, tengo que entrenar más, ¿a que sí, Kiwis? Tengo que intentar aguantar más. ¿Qué pasa, Kiwis? Le daría una pipa, pero es que no tengo. ¿Sabes? Sí. A lo mejor, espérate. A lo mejor puedo conseguir que coja una pipa. Voy a ir a por una y a ver si me hace caso. A ver. ¡Kiwi! ¡Qué bonito, Kiwi! Que pierdan ahí las pechas, ¿eh? ¡Qué ideas que tiene Blue! Bueno, pues yo tenemos aquí las pipas y desde que me ha ido, pues, Kiwi ya se ha vuelto a escapar. Así que lo que voy a hacer otra vez va a ser cogerlo. ¡Venga, Kiwi, ven! ¡Sube! ¿Sube? Me va a costar, ¿eh? Me va a costar pillarlo. Espérate, a ver si me hace caso y se sube al dedo, ¿va? A ver un momento. Kiwi, mira, sube. ¡Sube! ¡Sube! ¿Sube? Sube, pequeñito, ven, sube. No, ven, no te vayas, ven. Sube, Kiwi. Sube. ¡Fua! Es que es muy difícil. ¿Va? Tranquilo. Sube ahí. Venga, sube. ¡Muy bien, Kiwi, muy bien! Y mira, como te das por todo bien, te voy a dar el premio, ¿va? Mira. Pipa. ¿Pipa? Pipa. ¿Pipa? ¡Muy bien, Kiwi! ¿Ves qué bien? ¡Hala! Me está llenando el suelo de pipas. Pero bueno, eso ya lo recogeré después. ¡Muy bien, Kiwi! ¡Muy bien! Mira, ven. ¿Ven? ¿Ven? Pi. Ve si me hace pi en plan de que no quiere. Muy bien. ¡Te doy otra! ¿Quieres otra? Mira qué rico. ¿Pipa? ¿Pipa? Madre mía, qué bruto es. ¿Cómo las está tirando todas? Es que se ve en la cámara. Pues bueno, velociraptores, así veis que es como se toma un kiwi. En realidad no se toma así, ¿vale? No hay que perseguirle con un palo por toda la habitación. Eso no lo hagáis, ¿vale? Es que si no lo baja y como veis hay muchas estanterías, ¿no? Y es muy difícil bajarle, no me hace ni puto caso, como veis. Y solamente pues cuando quiere pues come. Toma, kiwi. Más. Toma otra pipa. Muy bien. ¡No la tires! ¿Ves? Es que a veces no hace eso. La coge y la tira, ¿sabes? Qué pájaro más loco que estás, en serio, ¿eh? Ven. Toma. Toma. No la tires, ¿eh? No la tires. Picada. Ahí, muy bien, picada. Ahí, muy bien, kiwi. Ahora voy a coger la pipa que tiro al suelo, a ver si consigo que se la coma el señor Piri, que es un desagradecido. Toma, kiwi. Toma. Una pipa. ¿Pipa? Toma. Toma, tranquilo, ven. Toma, no pasa nada. Cometela. Pero que será, capullo, tío. Es que me la tira. Bueno, pues ya está. Ya no te doy más pipas. Si no sabes apreciar las pipas, ya no te doy más pipas. Tú mismo. Y bueno, buenos días, doctores. Pues ya habíamos llegado al final del vídeo de hoy. Y si os ha gustado, no olvidéis darle un super me gusta. Uniros a la manada si no pertenecéis a ella. Y recordad que nos vemos, como así mejor, en los siguientes vídeos de la velocidad dura blue. ¿A qué sé, kiwi? Y bueno, pues aquí estoy subida en la cama para poder hacer este final del vídeo mientras veis al señor Piri que está por aquí y se asusta. Así que si os gusta este vídeo no olvidéis dejarme abajo en los comentarios que queréis más vídeos de kiwi o de Goku, de la misina, de Neva, de quien queráis. Y yo pues haré el vídeo y dejarme respirar un momento porque me muero. Así que nada más, relacionatores. Un saludo para todos. Y de kiwi... ¿Kiwi? ¡También! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!